Señora, bueno, pues cuéntenos, qué padre que esta noche la reconozca, pero que venga también con este elenco. Hay una reunión ahora sí que de muchas novelas. Cuéntanos un poquito de quiénes son los que se reunan el día de hoy. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Es un día muy especial, es el Día Internacional de la Mujer. Y para mí es un compromiso enorme estar hoy acá y recibir este reconocimiento. Estamos preparando una telenovela distinta. Vamos a dejar descansar el formato Vencer un par de años, un año, dos años. ¿Por qué? Porque normalmente cada cinco años nos gusta refrescarlo, renovarlo. Entonces no es que se acabe, sino más bien es que vamos a darle el espacio para que pueda crecer y potencializar. Y en ese sentido estamos preparando una novela para las ocho y media. Esta novela se llama Papás por conveniencia. Y además de lo que es la trama, que la trama tiene que ver con las familias reconstituidas, estamos trayendo una parte muy importante de lo que es la nostalgia. Para nosotros fue la barra de las cuatro de la tarde, hace ya más de 20 años, que es la barra de novelas infantiles, fue fundamental. Y además hay una generación enorme, incluso el día de ayer estuve viendo el show, viéndolos en la Arena Ciudad de México, de parte de este elenco de las novelas infantiles. Entonces hoy quise que nos presentáramos acá a prensa y a alguien muy cercano a mí, amigo, y además un actor que admiro y que estuvo conmigo en dos proyectos fundamentales. Uno fue Amigos por siempre y el otro fue Código Fama, que también lo estoy invitando a que participe en Papás por conveniencia, que justamente lo que queremos es que, aunque es un personaje distinto a lo que hizo en las novelas infantiles, pero estamos trayendo cosas que el personaje va a tener y que finalmente va a hacer esta remembranza de lo que son las novelas infantiles. Y esta novela es una novela original y habla de esta temática, que es una temática emergente, que son los distintos tipos de familia. Ya no es nada más papá, mamá e hijos, sino que hay distintas familias. Y esta familia en este particular va a ser un hombre que ya trae su familia previa, una mujer también que ya trae familia previa, y cómo se van a ir consolidando. ¿Es infantil, señora? No, es familiar, familiar. ¿Para qué horas, sí? Justamente hoy quiero presentar a parte de mi elenco protagónico, Ernesto, y también estoy invitando y me da de verdad que muchísimo gusto que puedan estar las parejas de Martín Rica y Daniela Luján, que fueron protagonistas del Diario de Daniela, Miguel Martínez y María Chacón, que estuvieron en Alegríjes y este rebujos. Jonathan, que fue el ganador de Código Fama. Entonces, todos ellos van a ser parte de este año. El padre, ¿cómo te sientes, Ernesto? Muy contento, muy agradecido con Rosy. Vente, Rosy, vete para acá. Hoy que es un día tan especial para todas las mujeres en el mundo, pues Rosy recibe este reconocimiento a la mujer, a su labor, al emprendimiento que siempre ha tenido desde hace muchísimos años, y sobre todo esta visión muy clara de siempre apoyar a las mujeres, y eso lo hemos visto en todos sus proyectos. Yo me siento muy agradecido de que me haya invitado a este proyecto de Papás por Conveniencia, con un elenco que está sensacional, y bueno, pues un personaje muy bonito también, porque tiene esta parte de nostalgia, y tiene esta parte también de un trabajador de origen latino. Yo me identifico mucho con los latinos de Estados Unidos, yo he vivido allá mucho tiempo, y bueno, sé el esfuerzo, la capacidad que tienen, y esta forma de vida, pues de trabajo total, ¿no?, y de compromiso. Así es que, bueno, pues contento ahora también con muchas posiciones políticas importantes en los Estados Unidos. Y bueno, esta parte de nostalgia que tiene la novela me gusta muchísimo, porque hablábamos de, pues, estas épocas maravillosas de Código Fama, de Amigos por Siempre, estos conciertos en el Estadio Azteca tan emocionantes, y ahora, bueno, pues la nostalgia y el recordar épocas importantes creo que está en todos lados, ¿no?, y ahora va a estar en Papás por Conveniencia. ¿Tu personaje? ¿Cómo va a ser Ernesto? ¿Cuál tu personaje? Se llama Jason, es un hombre muy trabajador, de muchos valores, que tiene una inmobiliaria en los Estados Unidos, en Seattle, en el estado de Washington, y bueno, se enamora de una mujer, le quiere dar un lugar, de acuerdo a los principios que tiene en su educación, y se entera de ahí una situación tremenda con ella, y eso, bueno, pues ya lo van a adelantar. Señora, ¿y cuándo arrancan, perdón, cuándo arrancan entonces grabaciones? ¿Para cuándo está contemplado este proyecto al aire? Está contemplado, bueno, arrancamos grabaciones el 8 de abril, prácticamente ya la novela está a más de la mitad escrita, y al aire arranca el día 24 de junio, lunes 24 de junio. ¿Cuántos capítulos es el horario? Y si finalmente se está contando con chicos de música, ¿habrá musicales? ¿Tendrá ese toque en la novela? Bueno, el horario es 8 y media, que es un horario que nos gusta mucho, porque tiene algo de infantil, o sea, obviamente es un horario familiar, y sí tiene música, no es una novela musical, pero sí, incluso la incursión de nuevo, de regreso, de Alejandro Avaroa, que es nuestro productor musical de todas las novelas infantiles, él está ahora a cargo de insertar, hay varios temas que estamos retomando, de temas, por ejemplo, del diario, de amigos por siempre, de cómplices, de aventuras. ¿Las van a remasterizar quizás? Se van a hacer distintos, ¿no? Se van a regrabar. Se van a regrabar, sí, tenemos todo un proyecto musical muy interesante, que aunque no es una novela musical, pero sí va a tener todos estos guiños, porque lo que queremos es traer a la pantalla a estos que eran niños y que ahora tienen 30 años. Ayer me llamó mucho la atención ver en el concierto... ¿María en la Ciudad de México? Sí, exactamente, pero me llamó mucho la atención ver a la cantidad de jóvenes coreando estas canciones infantiles. Me llamó la atención ver a unas chicas que traen unas playeras con su foto de niñas y que decía, hoy vino ella. En fin, yo creo que una conexión emocional muy fuerte que hay con estas historias. Mucho éxito, señora. Muchas gracias. Felicidades. Me queda claro a mí, es el elenco de Alegríjes y Rebujos y El diario de la Mira, ¿verdad? Realmente de todas las novelas infantiles que me tocó producir. Gracias, señora. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias.